Y de pronto la vida nos sorprende nuevamente con cosas, con situaciones, con personas que llenan de alegría nuestro corazón. Vivencias de esas que nos van marcando, de esas que nos van llenando el alma de gozo, sobre todo para aquellas personas pues que ya hemos vivido un poquito y que sabemos que la vida a veces es dura, fuerte y nos cala, nos marca. Mira, sin embargo no hay que dejar de creer en las bellas sorpresas, así como ese árbol que se mantiene firme, que le está dando el sol, el aire fresco y por eso ese tono tan verde, un verde profundo, hermoso, igual que el de a un lado, miren. Así es la vida, para obtener lo mejor de la vida, pues basta con sonreírle, ponerle nuestra mejor cara. Incluso en los peores momentos, incluso en situaciones caóticas, difíciles, de tribulación, pues no hay que dejar de lado nuestras creencias. Nunca hay que dejar de creer que siempre, siempre, siempre habrá mejores momentos para poder ver un cielo azul, para poder respirar aire fresco, para poder volver a sentir, a vivir. Eso con lo que comencé este video, volvernos a llenar de ilusión, de alegría, de gozo, el alma y el corazón. Yo quiero compartirle estas bellas imágenes de la ciudad de Taxco, Guerrero, que está al norte del estado de Guerrero, hacia el sur de la Ciudad de México. En donde pues podemos observar estos bellos paisajes, respirar aire puro. Taxco está ubicado a 180 kilómetros sobre la autopista que va de la Ciudad de México a Acapulco, una ciudad colonial. Una ciudad platera. Y quiero dedicarle a usted, que amablemente me sigue, no solamente aquí en México, en mi país, sino en otros países, en otras latitudes, con otros horarios, con otras costumbres. Pues este hermoso video para que llene usted de gozo ese corazón. Motívese. Es sin miedo al éxito. Porque todos merecemos el éxito. Todos merecemos, todos, todos, siempre llenar nuestro corazón de amor, de perdón. Si hemos vivido situaciones difíciles, dolorosísimas, de esas de veras que también te llenan el alma y te la rompen en mil pedazos por la tristeza, pues también siempre habrá mejores momentos como el observar este hermoso paisaje. Lléveselo, lléveselo en su corazón, lléveselo en su mente. Recuerde que siempre va a haber cielos azules para volver a ver, para volver a sentir. Volver a respirar, volver a respirar, volver a tener, vivir. No hay que pasarse la vida amargados, peleando, odiando, maldiciendo o buscando hacerle daño a alguien. Si bien hemos cometido errores todos en nuestra vida, porque nadie, nadie puede decir que no ha cometido errores tanto con otras personas, como en situaciones laborales, profesionales, incluso de amistades, que hemos cometido errores con los padres, con los hijos, con los amigos. Pues no se trata de vivir siempre lamentándonos, hay que sonreírle a la vida, reconocer que somos humanos y que como personas nos equivocamos, decimos, lastimamos y a veces sin querer. Ya si lo hacemos queriendo es porque el alma es negra, el corazón es negro y entonces pues estamos hablando de almas maquiavélicas, de almas que se dedican a eso. Les dejo con esta hermosa imagen de estos cerros hermosos de aquí de la ciudad de Taxco, una ciudad tranquila donde hay buena gastronomía, se come muy sabroso. Por ahí tengo buenos amigos en el centro que amablemente me siguen y que tienen un excelente restaurante de comida nacional, internacional. Mis amigos Berea del restaurante San Angelín, aunque no estoy recibiendo ninguna comisión, pues bueno, lo hago porque su comida es muy sabrosa y si usted viene de lejos, pues recomiendo que vaya allá. No deje de visitar también los restaurantes del centro, hay cafecito, hay chocolatito, hay pan hecho aquí en Taxco, cecinita, carnes, aves, mariscos, lo que quiera lo va a encontrar aquí y obviamente por los deliciosos tacos de chuleta, que no los podemos dejar de lado y ya terminamos hablando de comida porque seguramente yo, al igual que usted, pues ya tenemos hambre. Le mando un abrazo de mi corazón a su corazón, recuerde siempre sonreír, aunque la vida a veces nos muestre su peor lado, siempre es por algo, es para valorar que hoy amanecimos en esa bendita lista de Dios nuestro Señor, porque hoy en México y en el mundo se está muriendo muchísima gente, muchísima gente, sean jóvenes, sean adultos, se está muriendo la gente. Y usted y yo hoy somos bendecidos porque de una u otra manera aquí seguimos. Amanecimos el día de hoy en esa bendita lista de los que todavía estamos aquí, así que vamos a hacernos la vida más sencilla, vamos a vivir en paz, con tranquilidad, vamos a disfrutar. Por favor, yo no sé quiénes el día de hoy van a llegar a acostarse a su casa, quiénes vamos a amanecer o no mañana, ni usted lo sabe. Por eso hoy tenemos que agradecer de todo corazón que amanecimos en esa bendita lista de Dios nuestro Señor, porque nos tiene todavía cosas y momentos mejores. Nunca dejemos de agradecer, nunca. Los ama su amigo el Doc. ¡Vámonos!